¡Ey! ¡Maldito! ¿Qué están desde? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Loco en el marido! Besito a papá ¿Cuándo me esperaron en el brazo? ¿Te lo saludé primero? ¡Manguito! ¡Ay, perdido! Eduardo, creo que va a haber un aborto hoy Va a haber un aborto porque le pegué un golpe a la comadre sin querer Va a abortar ¡Ey! ¡Ah, eso fue con... ¿Eso hice moñona? ¡No, Eduardo, qué pena! ¡Ve a Jorge! ¿Están firmes? ¡Ah, pues me ha bugado! ¡En remojo! ¡Y así, con la mayoría de ahí, pues... ¡Voy a rezar! ¡Ay, tú, hombre! ¡Caray, Jaime, tú, hombre! ¡Caray, díaz! ¡Yo, yo, para mí, hermano! ¡Me falta! ¡Yo! ¡Por eso, Jaime! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Sí! ¡Oh, bundle! Cuenta con el dedo de Mauricio. Cuenta, cuenta, cuenta con el dedo de Mauricio.